¡Érase que se era! El quinceavo programa de Famoscienta Espectacular. Tres participantes han llegado hasta aquí. Maricruz, Blanca y Norma. Estoy muy emocionada. Andrés, muchas gracias. Te mando mil besos. Gracias por este detalle. Me encantó. No siento más. Ocurrió algo que le va a cambiar la vida a Blanquita. Aquí estamos viendo algo. Una cámara de seguridad, ¿no? Es una cámara de seguridad. Sí, ¿verdad? Que eso es parte de un video que nosotros hemos buscado como periodistas. ¿Alguna vez le habían entregado a usted un ramo tan hermoso de rosas? No, señor. ¿Durante 44 años? Así es. Qué bonita es esta. ¿Es en serio? Nunca en mi vida. ¿Lista? ¿Qué dice Blanquita? No, esa persona no creo que sea. Nada que ver con la que estuvo en el video. Muy cariñoso, muy lindo. Él era muy atento con nosotros. Yo me enteré a los 14 años que él no era mi papá. Una tía en paz descanse me dice, Jacinto no era tu papá. Tu papá se llama Santo. ¿Usted ya no cree en el amor? No, ya no. Porque me ha tocado de que me hablan y son casados. ¿Y qué buscan en otra mujer que está sola si tienen a su esposa en su casa? O sea, por eso ya... Amistad. No, ¿cuál amistad? Buscan la cama nada más. En el video, el pelo que se ve es muy parecido al de Blanquita. ¡Chéquenlo! ¡Chéquenlo! Ella solita puede ser que haya venido a traer las flores. Se caracterizó. Se anda caracterizando. No se quiso dejar de maricruz. Ella siempre quiere dar otra cara que no tiene. En realidad, mire, está hablando de algo que no sabe por qué. Dice que quiere algo para algo que no sabe por qué y no sabe para dónde llegar. Y entonces como que revuelve las cosas. Y pues no sé, yo creo que sí es parte de su estrategia. Es que te vamos a quitar la matriz. Fue un momento muy difícil para mí. Vamos a quitar los miomas. Ten confianza. No perderás tu matriz. Pero tienes que embarazarte inmediatamente. Yo sin planes de casarme, inmediatamente platiqué con un amigo que teníamos una amistad nada más. Le comenté y él me dijo, yo me caso contigo. ¿Ya le dio vuelta a usted a esa página? Es algo difícil que yo creo que va a seguir siendo muy difícil el hecho de que a mi pequeña me la hayan desairado y que se haya ido cuando estaba embarazada. Pero pues sí, sí, ya le doy vuelta a esa página. Este tipo de personas me dan mal a pensar. ¿No será que le trajo ahora a Blanquita las flores? A lo mejor sí, sí. La última vez me dijo que Blanquita estaba muy guapa. Le dije, voy a enseñarle una foto tuya. Y en eso que, en lo que yo me detuve a buscar a ver quién me picaba, que pasa un chamaco, un muchacho y que pasa un carro y punto se me quiera. Yo me quedé así, espantada y ya. Como que fue un aviso de Dios que me detuviera porque pues iba para mí. Tuve una paciente. Ese paciente tenía una niña que se llamaba Lupita. Tenía 10 años en ese momento. La llevó con un sacerdote y el sacerdote dijo, esta niña tiene un espíritu malo. Hay que hacerle un exorcismo. Fíjate que yo visualizo la sombra de una persona que anda por ahí. Dice, probablemente es una persona que haya fallecido aquí y la alma anda en pena. Entonces, ya después mis jefes verdaderamente creen lo que yo les había dicho. Blanchita, Maricruz y Norma. Rufo. Colorado. Esta historia se ha terminado. Ellas son las semifinalistas de Famosienta Espectacular.